Let's go, 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 welcome, welcome, bienvenidos al canal una vez más y bienvenidos a gigantosaurios dinocards, vamos a jugar una partidilla, nunca he jugado a este videojuego, es nuevo, así que pues vamos a probar cositas nuevas, a ver que os parece, un poquito de carreritas nunca está de más. ¿Quieres empezar una partida en esta ranura? En fin. ¿Quieres aprender a jugar? Y no. Bueno, como veis, es un juego para niños que se cagan encima, así que este es el rollito del canal, me molan un huevo estos tipos de juegos. Ya probamos el Caw Kangaroo, que por lo visto es un clasicazo de, no sé si de la 64 Dreamcast o por ahí, por ahí han dado las épocas. Vamos a echar, qué sé yo, carrera normal. No hay aventura, esto es lo que venimos a jugar. Bueno, bueno, se viene, se viene. Bueno, vamos a montaros en un pepino, es que, putísima maravilla. Y las ruedas son cebollas, ¿no? Bueno, bueno. Ah, este va volando y todo. Ah, bueno, hay personajes bloqueados. Ah, qué putada, yo quería un Tiranosaurio Res o algo más épico. Pero bueno, son personajes que hay que desbloquear. Vamos con, qué sé yo. ¿La rana que vuela? No, este me representa más este. Sabana, venga, va, let's go. Dificultad media. En difícil, no. En difícil, no. Vamos en media. Que hemos venido pasándolo bien y no queremos sufrir. Que empiece la carrera, va, let's go. Se viene el gigantosaurio, Oscar. Por fin habéis venido. Os he traído para enseñaros los coches que he inventado. Hay para todos. Vaya, Mazu, son increíbles. Podemos probarlos ya. Tengo muchas ganas de subirme a uno. Tiene cara de nerd. ¿Por qué no organizamos un campeonato en Cretacia? Podemos invitar a nuestros amigos para competir en carreras por la sabana. No me interesa, sapo. Madre mía, el tiranoseurio es en una moto. Necesito ese personaje. Yo creo que va a ser el objetivo de mi día de hoy. Oye, ¿cómo se acelera? Al gatillo. Madre mía, qué sensación de velocidad. Espectacular, ¿no? El juego se está molando. Gráficamente una locura. Madre mía. ¿Quién me iba a decir que va a jugar yo a esto? De vez en cuando siempre me mola traer algún juego así... curioso. Curioso meme. Hostia, eso es la cámara para mirar para atrás. Vale, tal. ¿Qué he hecho? Ah, le he dado el reset. O sea, he reseteado mi posición sin querer. Bueno, da igual. Soy el putísimo amo. Ah, no, hay otro personaje ahí. Vamos segundos, gente. Esto no puede ser. ¿Cómo se hace el típico salto Mario Kart? Toma, perro. Yo le he dado sin querer. Imagino que era para protegerse de alguna hostia. Oye, no tiene mucha velocidad esto. Qué decepción, ¿no? No se puede hacer saltiños. No, no se puede hacer derrapes a los Mario Kart. Para usar una habilidad. Sí, let's go. Oye, está valentísimo. Va lentísimo, pero tampoco hay queja. Habrá que pillar los turbitos estos, que como veis no tienen mucha velocidad tampoco. Pero imagino que dependerá de la dificultad de la copa o lo que sea. Es primera partida, así que es normal que vaya así, supongo. Uy. Me cago encima. Límpiame. Vale, tenemos ahí otra habilidad. Para cuando nos adelanten, que eso no va a pasar, ¿no? O sea, ¿quién va a adelantar a estas ruedas? Que son bellotas, literalmente, dando vueltas. Es imposible que me adelanten. Echa fuego. Let's go. Así que lo he dicho. En el vídeo anterior de Hogwarts Legacy, que os lo dejaré en alguna tarjeta, supongo, para que lo veáis. Dije que me recomendaseis juegos, y ya que no me recomendáis nada, no voy a estar trayendo siempre rams de Zelda, ¿no? Hay que probar videojuegos nuevos también. Y creo que el siguiente va a ser, pues eso, el de Last of Us. Nos lo vamos a meter por el culo. Bien metido, bien adentro. Cuando salga en PC, y luego ya el Resident Evil 4. Remake. Que, visto lo visto, me gusta el inicio. El Resident Evil 4 no es que sea mi favorito, como tal, de todos los Resident Evil. Pero para mucha gente, sí. Resident Evil 4, recuerdo que es el padre de la cámara al hombro. Y fue el primer videojuego en tener esa cámara. Luego ya vino Gears of War, vinieron un montón de juegos a copiar. Y pues son juegos padres, como digo yo. Igual que Breath of the Wild ha sido padre de otros muchos ahora. Pues, como el del Ring, como Hogwarts Legacy. Pues Resident Evil 4 ha sido padre de Gears of War, de los nuevos Tomb Raider, los Uncharted, un montón de sagas, que ahora son famosísimas. Bueno, hemos ganado. Ahí está el T-Rex. La madre que lo parió. Lo quiero yo para mí. Por cierto, esto creo que se está grabando en 1080. De todas formas, este tipo de juegos en 1080 o en 2K no hay mucha diferencia. Así que... Vamos a echar la siguiente carrera. No sé cuántas son. Imagino que será como en Mario Kart, que serán cuatro. Ya hemos llegado al cañón. Pues venga, vamos a empezar la carrerita en el cañón. A ver, esto de salir con Turbo, ¿cómo es? Porque en el Mario Kart era justo cuando vaya a desaparecer el 2, ¿no? Ahí está. Bueno, es más fácil. Ojo, la montaña de la muerte. The 2way, que no fue el de a cuidar con el chorro de agua. Oh, qué penita. Qué plantitas. Hello Mario Kart. Pudiera ser que me coma. Lo de las bellotas a modo de rueda es una cosa, ¿eh? Esto se merece un like, gente. WTF. Aunque siempre que subo algún juego chorra, hay mucha peña que dice que yo me desuscribo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un vídeo random, o sea, internet, ¿qué esperabas? Aquí en este canal no podemos traer peleas como Amuranz versus Magici. Que yo cuando lo vi dije, hostia, Team Amuranz. ¿Por qué? Oye, ¿esto de qué va? Hombre. Quita, dinosaurio estúpido. Un dinosaurio en una moto. O sea, ¿qué más queréis en este canal? ¿Qué más queréis? En serio. ¿No os está pareciendo el mejor videojuego de la historia? El videojuego más chill, más chill que la chilindrina. Fíjate tú si es chill. Si la chilindrina es chill, esto es más. Madre mía, qué velocidad. Esa habilidad, ¿qué es? Una piedra. Bueno, había que intentarlo. Es como los caparazones verdes, ¿no? Madre mía, el conductor, me llamaban. Así. Y si no, me cago encima. Madre mía, Peggy 3, el mejor Peggy. Let's go. Y nos falta una vuelta más. Bueno, vamos a ir por el otro camino por variar. Aquí parece ser que no hay conchas azules. No pueden joder al que va el primero. Lo cueles bien. Uy. No me quiero acercar mucho a esa planta porque me da miedo. Igual me come. Que a lo mejor es puro adorno y no tiene nada que ver con el Mario Kart. Vamos por aquí esta vez. Madre mía, cómo bailan las ruedas. Eso no está ni atornillado, pero bueno, eso es la magia de los videogames. Es que eso es lo que me gusta de los videojuegos. Cosas ficticias. Es que hace porque va porque iba haciendo drift. Madre mía, van a dos por hora los pobres. Ajá. No se puede disparar los objetos hacia atrás. O no? Tim pepino. ¿Soy yo o los rivales siempre quedan en la misma posición? Bueno, se viene el gigantosaurio. Los mejores pilotos de Cretacia. 3, 2, 1, ya. Buah, lo que corre. Poco estable, ¿no? Este coche, bueno, coche. Vas encima de un pepino que lo está moviendo dos avellanas. ¿Qué más quieres? Esto no se lo puede llevar a un mecánico y que te lo arregle. Te lo tienes que llevar a, pues eso, al verdurero. Y los tubos que son puerros. Bueno, bueno, se viene al dinosaurio gigante. Le falta eso, un poquito de derrapes o algo. Ah, bueno, si le doy al triángulo a la Y se resetea el coche. Mal ahí. Es que estoy probando botones a ver si alguno hace algo. Yo que sé, alguna habilidad especial. Un turbo, un óxido nitroso. Pero ¿cómo va a tener nitro? Una vergena con ruedas. Que no son ni ruedas. Madre mía, ya se me está yendo la cabeza. ¿Por qué estoy jugando a esto? A todo esto. Ah, sí, porque no hay vídeo. No sé que he subido. Digo, pues bueno. Hoy toca juego chorra. Yo lo siento mucho. ¿Que lo estáis gozando? Seguramente sí. Seguramente esto tenga incluso más like que cualquier vídeo de Zelda. Por cierto, Zelda, que los tenéis en el canal. Hay subiditos. Falta terminar el Link's Awakening. Pero bueno, he estado con el Howard Legacy inyectándolo en el orto. Pero bueno, he ido full principales y full misiones de Sebastian. Tampoco y lo de las llaves y ya está. Tampoco le voy a echar 200 horas a ese juego. Que bien se podría. Pero no tengo yo la paciencia. Si el juego por lo menos fuese bien en cuanto a rendimiento. Pues sí, madre mía, las cebollas ahí de rueda. Ah, bueno, el T-Rex ahora está el tercero, poca broma. Ah, no, el segundo. El T-Rex poca broma. Nos puede remontar. Aunque a esta velocidad lo dudo. Parece un juego de móvil, ¿verdad? Al final, las monturas esas que parecen aviones no tienen utilidad real. O sea, no hemos visto, no es como el Sonic All Star Transform que puedes ir en lancha dependiendo de la de la carrera, ¿no? Que se transforma. se transforma en lancha, se transforma en avión y hay que se llame All Star Racing Transform, ¿no? Este juego es cutre que te cagas, pero para decir que un juego es cutre que te cagas habrá que jugarlo, ¿no? Bueno, me están tirando aquí cosas que me remontan tú, que no es broma que esta mierda se pone serious business. Toma. Ah, encima eso lo tira para atrás. Para una vez que necesito que tiren algo para adelante, me recuerda un poco a los pica piedra, ¿no? Toma, perro. Ah, encima me la como yo. Pero me da turbo. Qué cosa más rara. A ver, man, te voy a adelantar, con tu permiso. No sé. Esto está doblado al castellano incluso. Que aquí hay producción, gente. Que aquí han pagado a gente para poner voz a este tremendo videojuego. Tengo a uno comiéndome el culo, seguro. Maravilloso. Que se retire el Mario Kart. ¿Qué es eso de pagar cada tres meses un DLC de Mario Kart teniendo esto? Por favor, es maravilloso. ¿Quién ha ganado? El putísimo amo. La berenjena con cebollas a modo de rueda. Siguiente carrera. ¿Siguiente carrera? ¿Cómo que siguiente carrera? ¿Cuántas carreras son? ¿No son cuatro? Hemos llegado a la última carrera de la Copa Sabana. Son cinco. Claro, si fueran cuatro Mario Kart diría te denuncio por poner cinco. No sea cuatro. Uno. Venga, va la última carrera. Aguantad, que el video se va a acabar pronto. Don't worry, son tres vueltas. ¿Esto por qué repara tanto? O sea, pregunta seria. Ah, que los derrapes se hacen así. Girando varias veces. Vale, vale, o sea, hay derrapes. Tremendo descubrimiento. ¿Y esto qué? Y ya no hay más. Hay que darle como dos veces al botón de acelerar. Vale. Bueno, empieza a ganar calidad por momentos, ¿no? Este triste videojuego. Volare. O sea, saca ahí como dos dos turbos, dos misiles, que diga. O cohetes. Madre mía, el derrape. ¿Cómo se ha aprendido a hacerlo, gente? Claro, ahora sí que no me van a coger en la vida, ¿no? Madre mía, cómo controla la berenjena loca. Me tengo que fijar mejor a ver qué son los cohetes esos. ¿Serán algún tipo de fruta también? Full chillin. Más chillin que la chillindrina. Bueno, última vuelta. Se viene. Y si quiero esto para atrás, ¿qué? Ojo, el derrape. Uy. Se han comido la trampa. Uy. Espectacular. Y esto es ya la última recta, ¿no? ¿Cómo llamo al título del vídeo? Dinosaurios que tienen de vehículo vegetales. No sé, hay que buscar algún título guapo. Espectacular. Bueno, así es como se acaba, ¿no? Tremendo primer puesto. Bueno, pues otro juego de carreras. Está a la altura del Garfield Car que lo subimos al canal. Bastante lamentable. Has completado la copa sabana. Enhorabuena. Hemos desbloqueado a Hugo. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que se haya molado. No hay ni cinemática, ¿no? Para celebrar. Así que si te ha gustado esta mierda de juego, déjate un like. Enhorabuena. Tampoco, Pumpkin. Eso quais No hay más. Dos欄 always.